Bienvenidos al sector de Mejorando Tarija. Estamos en la construcción del Hospital Materno Infantil. Y en esta gestión la gobernación ha reactivado este importante trabajo que se desarrolla ahora con la empresa Cabopa, quien ya recibió un primer desembolso de más de 16 millones de bolivianos. Con estos recursos comienza a funcionar el trabajo en el Hospital Materno Infantil. En efecto, hoy abordamos el avance de esta obra, así como un trabajo digno de resaltar la reinserción social con arte, el muro del Hospital del Quemado, que luce imágenes con motivos de San Roque. Entremos en materia. Hablemos de la construcción del Hospital Materno Infantil. El fiscal de obra agradeció a la Comisión de la Brigada Parlamentaria y de la Asamblea Departamental en hacer la fiscalización sobre este trabajo que quedó pendiente por parte de la anterior administración. Siempre es bueno que ustedes como autoridades puedan realizar una fiscalización a las obras que se vienen ejecutando, más aún tomando en cuenta la importancia que tiene tanto el materno como el oncológico. La presidenta de la Brigada Parlamentaria destacó la coordinación entre Asamblea y Gobernación para hacer posible el fideicomiso del gobierno que supera más de 16 millones de bolivianos, los cuales hoy se invierten en la obra. Desde lo que es el fideicomiso, le ha dado a la Asamblea Departamental de que pueda autorizar la Asamblea Departamental para que la gobernación pueda utilizar estos recursos. Gracias al fideicomiso hemos podido verificar el avance de la obra. La empresa constructora Cabopa es la encargada en concluir esta construcción. Hoy están en la etapa de la ejecución de la obra fina. Estamos comenzando, como bien se sabe, más un tema de obra fina. Estamos comenzando ya con tabiquería, estamos comenzando con pisos, con carpetas de nivelación, con todas las actividades que están dentro del cronograma de actividades. El cronograma de actividades tiene previsto concluir la obra hasta finales del 2018 e inicios del 2019. La continuidad del desembolso de los recursos económicos será vital para que el cronograma se cumpla al pie de la letra. Todo va a depender de que los recursos económicos nos acompañen. Creo que la gobernación está tomando esos recaudos. Y si Dios quiere y todo sale bien, la obra va a ser concluida en ese periodo, en ese tiempo. A diciembre de este año se prevé avanzar en la obra fina en un 25%. En el tema laboral, al momento hay 30 obreros, pero se prevé incrementar alrededor de 70 trabajadoras con todos los beneficios laborales. La cantidad de gente sea mucho mayor. En promedio tenemos que tener unas 60, 70 personas trabajando en obra. Por otra parte, queremos destacar el trabajo que se hizo en la fachada del Hospital del Quemado, una obra impulsada por la esposa del gobernador, el asesoramiento del artista Rosario Molina, el apoyo de la empresa privada, el aporte de la gobernación y por sobre todo el talento de al menos 20 personas que están en etapa de reinserción social en el Intraid. Nunca antes los pacientes del Intraid habían tenido la oportunidad de tener una terapia ocupacional. Entonces, por eso es que es un proyecto nuevo, diferente, multipropósito, que ha sido escuchado. El gobernador hizo la inauguración de este mural. El momento fue oportuno para saber cuánto avanzó las gestiones para el equipamiento del Hospital del Quemado. Si bien no hay fecha, pero sí es prioridad para el gobernador. En muy pocos días vamos a tener novedades. Estamos llevando adelante, por ejemplo, ya la conclusión de todas las áreas exteriores del Hospital Regional San Juan de Dios. Estamos iniciando todo el componente de hemodiálisis y vamos a avanzar muy pronto también ya en la fase de equipamiento. Estamos cumpliendo toda la parte administrativa. Hay que inscribir el proyecto, pero muy pronto lo tendremos al hospital equipado. No me animo a dar todavía una fecha, pero estamos trabajando en eso. Este es el avance en cuanto a la construcción del Hospital Materno Infantil y las gestiones que se van haciendo para el equipamiento del Hospital del Quemado. Hasta aquí, mejorando Tarija.